Un día después de que la FIFA lo reprendió por los comentarios en los que criticó el trabajo del árbitro estadounidense Mark Heiser en el partido entre Inglaterra y Colombia por los octavos de final del Mundial de Rusia, Diego Maradona se disculpó el jueves ante la entidad rectora del fútbol mundial. El astro argentino, que es uno de los embajadores oficiales de la FIFA en la Copa del Mundo y que ha acudido a varios encuentros en el torneo, le dijo a la cadena regional Telesur que el resultado del encuentro había sido un robo monumental. Tomado por la emoción de hinchar por Colombia el otro día, yo dije un par de cosas y, admito, algunas de ellas son inaceptables. Mis disculpas a la FIFA y a su presidente, por mucho que a veces yo pueda tener opiniones contrarias a algunas decisiones arbitrales, tengo absoluto respeto por el trabajo. Nada fácil, que hacen la institución y los árbitros, escribió Maradona en sus páginas de Instagram y Facebook. Tras las declaraciones de Maradona a Telesur, la FIFA rechazó, contundentemente, las críticas al árbitro Heiger. Inglaterra avanzó a los cuartos de final, imponiéndose por penales tras un empate 1-1 en un ríspido partido en el que fueron frecuentes las interrupciones y las discusiones de jugadores con el juez. FIFA rechazó y calificó de comentarios inapropiados e infundados las críticas de Diego Maradona, que consideró que Colombia fue víctima de un robo monumental en el partido ante Inglaterra. Maradona dijo varias verdades, digo yo, César Augusto Londoño, arroba Césaralo, 5 de julio de 2018 La FIFA señaló que las insinuaciones de Maradona fueron, completamente inapropiadas y sin fundamento alguno. Añadió en un comunicado que, lamenta extremadamente leer semejantes declaraciones de un futbolista que escribió la historia de nuestro deporte, la FIFA había tolerado previos incidentes de Maradona en Rusia, quien previamente ya se había disculpado en Facebook por hacer un gesto discriminatorio hacia un aficionado surcoreano durante el debut de Argentina en el Mundial, un empate contra Islandia en Moscú, en esta nota, Maradona Mundial de Rusia 2018. ¡Gracias!